Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Si yo suelo caminar, sobre brasa encendida Si me gusta disfrutar, por la noche, por el día No es que sea un súper mal, no es que me gusta la vida No es que me gustan sabores, las cosas más pequeñitas Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito Todos los besos posibles, las llamen para abrir tu corazón Irresistible, mis flores pa' entregarte a mi manera Un sol pa' que te ayude a despertar sin ti Mi amor adora, con las alturas, vuela tú sola Vuelas tranquila que yo te espero Aquí en la tierra pa' darte gloria El aire de la calle a mi me huele a coma fresca Y yo lo asumo, me lo juro y me escapo por la puerta Que pena, mira que pena, que mi becerro no tiene piedra Que pudiera, que pudiera, que ya no puedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!